bueno señores noticia de último minuto vayan preparándose porque las informaciones del día de hoy vienen retumbando eeuu reitera papel crucial de la misión de kenya para combatir violencia en haití y pide apoyo antes de empezar con todas las informaciones acerca de estas y otras noticias quiero pedirte que te suscribas al canal y que activen la campanita de las notificaciones para casi te mantengas al tanto cada vez que yo suba uno de mis vídeos seas tú uno de los primeros que enterarte de todo lo que acontece en el país y en el mundo el subsecretario de estado para asuntos del hemisferio occidental de los eeuu definió el despliegue de la misión de apoyo haití como una respuesta crucial para hacer frente a la violencia de las pandillas armadas que azotan el país caribeño y se hizo eco de los llamados recientes para recaudar más apoyo para la misma seguimos pidiendo un amplio apoyo de los donantes a la misión especialmente de la región en forma de financiación personal y asistencia en especie el mss por sus siglas en inglés de apoyo a la seguridad multinacional debe recibir el apoyo adecuado para alcanzar su objetivo expresó brian nicole en la plataforma x brian nicole calificó de grave la situación en haití y advirtió que la misma es una amenaza para la paz y la seguridad en la región antes de hacer el llamado por más apoyo para la misión la misión multinacional de apoyo a la seguridad liderada por kenia es una respuesta crucial al llamado de haití de asistencia internacional para combatir la violencia de las pandillas y restaurar la seguridad y la estabilidad dijo nicole sobre la misión liderada por kenia cuyo primer contingente llegó a suelo haitiano en junio el diplomático recordó que los agentes policiales liderados por la nación africana se encuentran en territorio haitiano para apoyar en el restablecimiento de la seguridad ayudar a la policía en un mejor aprovechamiento de los recursos así como hallar el camino hacia la estabilidad a largo plazo en la nación la misión multinacional de apoyo a la seguridad en haití apoyará a la policía nacional de haití mediante el desarrollo de sus capacidad a corto y largo plazo mediante la planificación y ejecución de operaciones conjunta de apoyo a la seguridad agregó en sus notas el responsable del hemisferio occidental ante la administración de vaiden harry bueno señores y ahí ustedes se pueden ir imaginando cómo es que están las cosas en el vecino país y los kenianos al parecer ellos no dan basto y están pidiendo más ayuda y le están pidiendo a los otros países que envíen más soldados porque la violencia en haití es demasiada grande pero no se vayan señores porque ahora sí es verdad que vienen informaciones que van a retumbar escuchen y presten atención un nacional haitiano el cual se enfrentó señores a otros compatriotas de él porque estaban hablando mal de la república dominicana y ese nacional haitiano se puso los pantalones y le cantó todas las verdades y dijo todo lo que ha hecho la república dominicana por haití yo quiero que ustedes escuchen las declaraciones de este nacional haitiano y la compartan en el mundo entero para que todos vean la realidad y contada desde un mismo nacional haitiano y con recoge todo el dinero que dieron petrocaribe a todos los países república dominicana roba roba así pero hace trabajo con el dinero de petrocaribe que hizo michelle materie con el dinero de petrocaribe nada el compra pila de casa edificio en eeuu en todo el miami y ya y sus hijos grandes y viene otro presidente también ahora ese presidente que usted votaron que iba a hacer algo para haití que hicieron lo mataron y entonces para que tú quieres que yo regrese para haití para matarme también escúchame escúchame que le regalen eso ya lo sabe ya tomamos para su papá los americanos porque los americanos son los gobernadores de ustedes y francia también porque usted nosotros haitianos cogemos la independencia en la mano de francia más sin embargo no vive peleamos con francia nomás con la república dominicana hay república cara de mi tierra republicana me pertenece que tiene que darme el derecho a iti tiene que darme derecho pero coñazo coño que esa pelea con francia que nosotros ponemos la independencia en la mano de francia no es la mano de los dominicanos para que le regrese la tierra a ustedes que le roban a ustedes me pertenece que tienen que hacer ya no es con la república dominicana papá que suban una bandera americana ahí y doña déjame decirle algo hermano y salvador estaba estaba pasando algo peor que haití con los bandidos viene una persona cambia todo de la misma manera puede pasar con haití entonces cuando eso pasó hermano no el haití va a necesitar todos sus hijos para que puedan luchar para que no tengamos pero 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 haití necesitan a sus hijos pero porque no echan para afuera que no echan para afuera a los hijos a los mismos bandidos el hospital general que parieron las mujeres haitianas gratis no lo apoderaron nosotros los bandidos allá en haití no la apoderaron por dios las escuelas de haití y la sacan de sus casas y que lo que tú estás hablando ahí así escúchame hermano escúchame déjame hablar para que tú me entiendas tú puedes ser mi papá lo tengo mucho respeto para ti un país puede cambiar de camino a un cambio de gobierno como el ejemplo en vivo con ustedes de bukele con salvador es decir que no estoy hablando de que usted no estoy hablando de que usted está en lugar ahora de egresa estoy hablando de que sí sal 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 saldremos de esos bandidos en y si usted está listo haga tu conocimiento para que en el país hay que nuestros hermanos haití me gustaría que haití se arreglaría hasta mañana mismo sería un placer para mí sería un placer para mí porque porque escúchame escúchame tú me haces una pregunta y me contestaste me gustaría que haití arreglaría mañana que volvió haití como era antes de 1985 para abajo que haití era linda puerto príncipe uno andaba a las 3 a 4 a 5 de la madrugada allá en haití si yo he vivido toda esa época mi hermano oye pero después de 86 para acá nosotros lo único que hicimos destruir haití y entonces quemando comiendo lo mismo haitiano como nosotros como nosotros y ahora después que matamos a los haitianos como nosotros destruimos haití por completo y ahora queremos venir a apoderar república dominicana también queremos venir a matar a los dominicanos queremos venir a apoderar república dominicana queremos venir a pedir la república dominicana que nos legalizan a nosotros a los hijos de los haitianos los haitianos parieron aquí ilegalmente por eso que le da rabia a uno y entonces nosotros haitianos no tenemos conciencia hay tí escúchame nosotros haitianos no tenemos conciencia destruimos nuestro hogar y entonces para venir destruimos nuestro hogar nosotros mismos entonces queremos venir a destruir hogar de otro y ahora bien porque los estados unidos cuando ustedes salieron de 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 méxico iba a cruzar la frontera de méxico y los soldados americanos agarran encima de caballo le dan latigazo a nosotros los haitianos no destruyeron no mataron y aún así nosotros seguimos lombiéndole la nalga de los americanos porque chile en 2018 mandaron cuatro aviones de haitianos ilegales hay en haití y quemaron un grupo de casa de muchos haitianos que estaban haciendo cosas malas allá no le reclaman al presidente chileno porque baja más deportaron a los haitianos porque hasta mismo francia canada deportaron a los haitianos ilegales no le dicen nada a ninguno de esos países ahora bien cuando la república dominicana recuerden haitianos ilegales en la calle y a esos bandidos que andan haciendo cosas malas aquí no deportaron de una vez están reclamando a república dominicana pero la batalla hay tipos que no más es en contra de la república dominicana es una persona que está hablando con odio aquí eres tú y lo peor la realidad está hablando la verdad por favor es lo que está diciendo la verdad máxima ellos siempre van a ver que yo estoy hablando con odio porque yo estoy hablando la realidad no le gusta la persona que habla la realidad que habla la historia como es que habla la cosa como son no le gusta gracias gracias a la república dominicana feliz dígale diga la gente que estén aquí que me estaba viendo desde que yo suben celular en ningún momento yo dije yo dije algo en contra de algo al contrario eso como viendo de que los haitianos que están allá que pueden ingresar en su país me imagino que ustedes están al favor de eso me imagino es decir que si hay una persona que quiere seguir mira eso es seguro fritz ni fritz ni su hija ni su ni su ni su ni su ni su ni su esposa no tienen papel allá eso es un ilegal allá eso puede decirme que es mentira es decir que ustedes en lugar de apoyarme porque yo tengo proyectos para que ahí te regresa en su camino para que los haitianos tengan entonces ahí te lo hago te lo pedí con gusto con amor y cariño váyase a arreglar haití si tú puedes arreglar haití con un grupo de gente de bien que quieren arreglar haití para que te ayuda a arreglar haití a ver si es verdad que tú quieres arreglar haití si tú vives en la foto de ellos mándale a los dominicanos la foto de los bandidos escúchame escúchame hay que escúchame mándame mándame a mí mándame a mí como haitiano como tú a la foto de los bandidos y yo me encargo de distribuir la foto de esos bandidos a los amigos míos como es que ya no como marcial como otro como otro como otro y ha renovado con que son reales dominicanos y entonces para que no publican más para adelante para que conocemos a los bandidos y así diciéndome a mí en creor mañoso tú ni siquiera puede hablar bien y amenazándome muy bien que habla el no diga la verdad sobre ellos con otros países por lo menos habla con frizz dígale que dame al menos tres minutos para que yo puedo hablar para que lo que gracias en ningún momento aquí yo dije nada malo en contra de brujas dominicanas y ustedes estén aquí me escucharon en ningún momento yo no apoyo lo mal hecho solamente te estoy hablando con un corte y otra niña que está allá que yo le dije que si está listo si nosotros que quedamos en haití logramos eliminar esos bandidos y está listo para ir a haití pero cada vez le digo eso él piensa que soy en contra de lo que está diciendo al favor de brujano no estoy no estoy en cuenta de nada hermano lo que quiero es un bien para mí ahí se imagina que todos los dominicanos que estén aquí quieren que tenga una idea lo que pensamos para que el país se desarrolla para que nos haya hecho pongan idea de mi vida pero lamentablemente como está hablando feo de haití ellos que están apoyando pero no estamos hablando de haití haití no estamos hablando de la realidad lo que está pasando lo que está pasando